Vamos a la pantalla de mi 12 en 3, 2, 1 Ahora Fania Prepárate 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 Porque estás por presenciar Al insuperable Al quien les marcó el camino Que ahora Todos siguen El impresionante Sonido audiovisual estéreo Fania Fania 97 Con la energía al tope Noventa y siete Este es el ambiente Este es el ambiente y territorio que ya le pertenece Aquí se forja el impresionante sabor Alternando tus emociones para hacerte estremecer Con su música que ya lo identifica Bienvenidos hoy Noventa y siete Fania Tú sabes que somos el más impresionante Y nuestro nombre es pieza clave en tu diversión Toda la Fania Manía Toda la Fania Manía Bienvenido Bienvenido Fania Manía En cabina Omar Rojas En cabina Omar Rojas Te presenta Te presenta Te presenta Te presenta Al impresionante Al más impresionante Sonido Fania 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 noventa y siete Ahora Esta noche tenemos todo listo ya Esta es la presencia Fania noventa y siete Desde la vella y surgencia Esta noche para ustedes Fania noventa y siete